Música Hola corazones, hoy vamos a tejer este tierno murciélago que aquí estoy haciendo una variación, no estoy haciendo una cabeza y un cuerpo si no estoy haciendo, vamos a tejer totalmente en una sola pieza el cuerpo las alas si son dos piezas aparte y también las orejas por lo que para los siguientes vamos a hacer tres videos en los cuales vamos a hacer primero el cuerpo en el siguiente serán las orejas y el moño y en el último el armado vamos a comenzar, como dije, la cabeza y el cuerpo son una sola pieza así que hay que poner mucha atención, sobre todo en los aumentos y disminuciones cuando lleguemos a esta parte vamos a comenzar con un anillo mágico de seis puntos ya aquí ya empecé, ya hice el anillo de seis puntos bueno, ya hice los seis puntos, están en el anillo hay que cerrarlo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a hacer el primero, vamos a cerrarlo y ese sería el primer punto de nuestra segunda vuelta simplemente hacemos un medio punto en la segunda vuelta van a hacer un aumento en cada punto es decir que van a quedar doce puntos al terminar esta vuelta son seis puntos del anillo mágico y en esta segunda vuelta van a hacer dos puntos en cada punto es decir, aquí ya había hecho uno, hago el segundo, no lo suelto marco con mi, pongo mi marcador de puntos y el siguiente vuelvo a hacer lo mismo dos puntos en cada punto y así hasta terminar toda la vuelta me voy a ir un poquito rápido solamente ir marcando los puntos, aumentos y disminuciones porque si no, como son bastantes porque recuerden que vamos a hacer una sola pieza nos vamos a tardar donde yo sea crea prudente me detendré un poco terminé la segunda acabo de retirar el marcador de puntos vamos a iniciar la tercera en la tercera simplemente va a hacer un punto un aumento hasta ahorita es como si iniciáramos cualquier esfera porque la cabeza es una esfera entonces va a hacer un punto, un aumento aquí ya puse un punto y la siguiente va a hacer un aumento y así hasta terminar toda la vuelta en la cuarta vuelta que ya es la siguiente, terminamos la tercera vamos a realizar dos puntos, un aumento en la quinta vuelta vamos a realizar tres puntos, un aumento aquí recuerden que como ya queremos evitar que se nos haga este polígono lo que debemos hacer es poner un punto es ir haciendo que los aumentos no queden exactamente en línea recta que están aquí y si se ven marcados entonces por eso voy a hacer un punto el siguiente va a ser un aumento y los siguientes van a ser tres puntos una vez realizados los tres puntos vamos a realizar también un aumento y así vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta eso sí, cuando lleguemos al final nos van a quedar aquí dos vamos a terminar en esta parte un aumento y en los siguientes dos nos van a quedar huerfanitos porque se van a juntar con este que hicimos al inicio y así nos van a dejar tres puntos, un aumento al terminar la quinta vuelta debe verse redondo porque movimos los aumentos bueno, la localización de los aumentos en estos siguientes vamos a hacer cuatro vueltas es decir, de la vuelta sexta, seis o sexta a la novena vamos a hacer cuatro vueltas sin aumentos ni disminuciones en pocas palabras vamos a hacer esta parte una vez que hayamos hecho las cuatro vueltas sin aumento ni disminución vamos a realizar la vuelta número 10 que van a ser tres puntos, una disminución pero como lo hacemos en forma espejo igual que aumentamos vamos a disminuir vamos a realizar un solo punto y lo siguiente después de este punto que será el primero de la vuelta número 10 vamos a hacer una disminución recuerden que agarramos media cadenita de un lado de uno, media cadenita externa del otro sacamos la hebra y hacemos nuestro punto y así hicimos nuestra disminución ahora a partir de aquí vamos a hacer tres puntos y realizamos una disminución y así nos vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta recuerden que aquí nos van a quedar aquí va a ser nuestra última disminución y aquí estos dos puntos nos deben quedar libres o huérfanos para que completen con el punto que hicimos al inicio así sea tres puntos, una disminución y no que en este caso se esté marcando el hexágono y solamente que se limpia nuestra disminución ahora sí ya comienza a cerrarse y vamos a realizar la vuelta 11 en la vuelta 11 vamos a hacer dos puntos una disminución en la doceava vuelta vamos a realizar un punto una disminución si se fijan si es una disminución espejo hasta este punto entonces vamos a realizar un punto una disminución en este punto es el momento correcto para rellenar la cabeza como recuerden que vamos a andar en una sola pieza si nos seguimos hasta acá luego esta parte nos va a costar mucho trabajo rellenarla entonces por eso primero aquí rellenamos y una vez que llegamos a este punto vamos a volver a rellenar lo que haga falta entonces vamos a rellenar la cabeza a partir de aquí vamos a hacer la última vuelta que corresponde a la cabeza y vamos a hacer dos puntos una disminución ya sé que ya hemos disminuido en una vuelta anterior de hecho fue en la vuelta número 11 ya hemos disminuido dos puntos una disminución pero vamos a volver a hacer eso mismo vamos a poner dos puntos una disminución puede costarles un poquito de trabajo porque ya tenemos aquí marcado el relleno ya tenemos el relleno y ya no está tan flexible el tejido pero no se preocupen no pasa nada entonces dos puntos una disminución y eso también es simplemente para que si va a cerrarlo un poquito más pero no tanto porque vamos a realizar el cuerpo entonces recuerden dos puntos una disminución aquí ya hice los dos puntos y la disminución y así me voy a seguir a terminar toda la vuelta que es esta vuelta que es la número 13 vamos con la 14 en esta vuelta número 14 simplemente vamos a hacer una vuelta sin aumento ni disminución vamos a hacer directamente una sola vuelta vamos a iniciar la vuelta número 15 si se fijan ahorita ya comienza a formarse el cuerpo de hecho esta primera vuelta que fue sin aumento ni disminución fue la primera vuelta del cuerpo ahora vamos a realizar la número 15 que ya sería la segunda vuelta del cuerpo y vamos a realizar un punto un aumento un punto un aumento hasta terminar toda la vuelta y sería aquí un punto y en la siguiente un aumento vamos a tejer la número 16 la vuelta número 16 vamos a hacer dos puntos un aumento recuerden estos dos puntos retiramos si se fijan ya está tomando forma nuestro en el cuerpo del murciélago entonces son uno ponemos nuestro marcador otro punto y realizamos un aumento y así nos vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta una vez que llegamos a este punto vamos a comenzar a realizar la parte donde se alarga más la figura por lo que vamos a realizar cinco vueltas sin aumentos ni disminuciones son cinco vueltas sin aumentos ni disminuciones ya terminamos con las vueltas bueno ya terminamos ya terminé las cinco vueltas sin aumentos ni disminución y ahora vamos a comenzar la reducción para eso vamos a realizar dos puntos una disminución dos puntos una disminución ya con bueno con estas disminuciones ya comenzó a cerrarse no era mucho lo que había que disminuir pero ya comenzó a cerrarse y aquí puede ser el momento de rellenar si se acomodan yo prefiero en la siguiente vuelta que en la siguiente vuelta que es aparte la número 23 vamos a realizar un punto una disminución tenemos el marcador eso es muy importante y hacemos nuestra disminución vamos a terminar toda la vuelta va a ser exactamente igual vamos a hacer un punto una disminución hasta terminar toda la vuelta y ahora sí a mí me gusta rellenar pero después de esta vuelta porque ya queda más reducido ya terminé la vuelta número 23 voy a rellenar pero aquí sí como va a costar un poquito más de trabajo prefiero poner mi marcador en el ojal y con ayuda del mango voy a rellenar les digo acá a muchos yo les recomendaría que fuera en la anterior no en esta porque queda un hoyito muy pequeño a mí me gusta más en esta pero ya están a gustos y porque les digo que tal vez en la otra les va a ser más cómodo porque queda muchísimo más amplio y aquí hay que auxiliarse con el gancho con el mango del gancho e ir metiéndolo poco a poco hasta terminar de rellenar y con el otro pues es un poquito en la vuelta anterior es un poquito más cómodo de realizarlo pero le digo cualquiera de las dos vueltas está perfectamente bien rellenar aquí vamos a ir rellenando poco a poco aquí le hace falta muchísimo y vamos a ir rellenando de a poquito hasta que quede con la misma consistencia que la cabeza una vez una vez que ya hayamos terminado de rellenar retiramos nuestro marcador tomamos nuestro gancho y vamos a hacer una disminución en cada punto es decir ya no va a haber puntos intermedios entre disminuciones vamos directamente a disminuir si le agarramos una disminución digo agarramos para hacer una disminución los dos puntos hacemos la disminución marcamos y realizamos puras disminuciones hasta terminar toda la vuelta una vez que hayamos terminado esta vuelta vamos a cortar nuestro hilo ni tan largo ni tan corto realmente no más lo requerimos para poderlo cerrar cortamos sacamos el gancho y aún falta cerrarle eso lo vamos a hacer con una aguja estambrera que son estas de metal también hay de plástico no las recomiendo son mejores las de metal la ensartamos y vamos a hacer una gran disminución ¿por qué le digo una gran disminución? porque vamos a ir tomando ay que lo vea porque no veo la mitad de cada uno de los puntos como si fuera una disminución las partes externas y cerramos ahora bien yo dejé un poquito más de relleno porque quería que al momento que cerrara se distribuyera mejor el relleno por este punto ahí está y ahora si ya está bien distribuido el relleno lo único que nos falta es hacer un nudo en algún punto en algún punto no en este lado donde está el hilo no en algún punto realizamos un nudo y lo ocultamos dentro del tejido cortamos el exceso y con esto ya habrá terminado en nuestro cuerpo y se fijan quedó en una sola pieza aquí ya está el cuerpo no se nota muy bien porque viene aquí el moño pero quedó en una sola pieza bueno por este momento ya hemos terminado o sea en este video en el siguiente vamos a hacer las alas las orejas y el moño que realmente esto es lo más tardado esto es súper rápido espero que les haya gustado el video y recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse y si ya se suscribieron den un clic en la campana de notificaciones nos vemos para la próxima bye bye y suscríbete y suscríbete y suscríbete